Buenos días, tardes o noches gente de YouTube, les traigo aquí otro episodio de Pokémon Diamante Dual Lock Así que en el episodio anterior ya vimos que pude atrapar un Salamence, que fue una captura perfecta para mi equipo Este Kyo, bastante bueno He niveleado a mis Pokémon fuera de cámara, así que bueno, ya están todos a nivel 13 Ya saben que el nivel máximo de Pokémon que tiene el líder de gimnasio de aquí, de Ciudad Pirita, es nivel 14 Así que bueno, este Salamence no ha aprendido ningún movimiento en particular que sea bastante bueno Solamente ha aprendido Hipercolmío, que está bien, está decente igual Y bueno, ahora sí nos vamos a enfrentar al líder de gimnasio, a Rocco Qué nervios, en serio, porque la verdad es que no sé con qué me va a venir este líder de gimnasio A ver, primero voy a ver con quién voy a comenzar Con Darkcito, no sé si sería una buena opción O comenzar con Genos, no lo sé Voy a comenzar con Darkcito, voy a pensar que no me va a sacar nada Que pueda matar a este Darkcito, así que vamos allá Hola, estás en el gimnasio Pirita Y yo soy Rocco, el líder de gimnasio Uno de los pocos que utiliza Pokémon tipo roca y a mucha honra Como líder de gimnasio tengo que comprobar tu potencial de habilidades Y también he de poner a prueba a los Pokémon que combaten contigo Madre mía, vamos a ver con qué viene Vamos a ver con qué me sale, con qué Pokémon Lucario En serio, me va a salir con un tipo lucha Decido empezar con Darkcito, lo primero que me saca es un tipo lucha, en serio No es que el juego está en plan modete, así No voy a arriesgar, la verdad es que no sé qué hacer Es que si lo dejo ¿Qué puedo hacerle? Un golpe de un río No es que por ser tipo acero No le voy a quitar nada, no le voy a quitar nada con golpe de un río Uff A ver, acero lucha No, es que Un golpe de un golpe de un río Vamos, vamos Le tengo confianza, amartillazo Es tipo agua No, me va a pegar súper eficaz Es físico, es físico Y aparte me pega crítico O sea, es súper eficaz y me pega crítico Maldita sea, no puedo creerlo Es que no me lo puedo creer Encima, bomba germen Aparte que tiene golpes Aparte que tiene movimientos físicos Encima se da el lujo de pegarme eficaz, maldita sea No me lo puedo creer A ver, tiene martillazo que es de tipo agua Y tiene bomba germen tipo planta No, es que de verdad no sé qué hacer No, voy a tener que cambiar Voy a cambiar a este Voy a cambiar a Kyo Sí Con que me venga con puño en hielo Me rayo, de verdad Bomba germen No me va a hacer nada, creo yo Sí, no me ve eficaz Me saca una verdadera porquería con bomba germen Rueda fuego y ya debería estar muerto Aparte soy más rápido Perfecto Perfecto Y está muerto de ese ruedo a fuego Perfecto Perfecto De verdad pensé que me mataba Lagron hace rato Con ese martillazo No lo puedo creer A ver, no sube de nivel Va a sacar a Nineteenth A Nineteenth Para Nineteenth Puedo usar Es que si no me viene con un ataque tipo planta Puedo sacar a Deadroos Por cierto Lo subí a nivel 13 Y aprendí un useo Deadroos Sí, es que lo voy a sacar Sí, voy a sacar a Deadroos Vamos a ver Vamos a ver Como que me viene Nineteenth Como que me viene con un ataque tipo planta Es que de verdad O usar Danza y Espada Es que ya me dio miedo esto No puedo creerlo Danza y Espada Que no tenga ningún Ningún ataque físico Por favor Danza y Espada Y Corpulencia De verdad Corpulencia Es que buceo Le va a pegar Uff Perfecto Sí, sí Le quito más de la mitad Con que no me venga Con un ataque Físico A este Deadroos Lo mato De otro buceo Vamos Otro Danza y Espada No, está muerto Está muerto Como que no se tira Otro Corpulencia Perfecto Perfecto No me asco Corpulencia Por lo que más quieras Corpulencia No Corpulencia No Sentencia Ok, no Falló Perfecto Lo mato Lo mato Lo mato De ese buceo Lo mato Lo mato Y está fuera Ese Nine Tails De verdad Me había asustado Ese Danza y Espada Imaginen Imaginen Que viene con Un ataque tipo Planta Físico Hubiera estado Muerto Ese Deadroos Bueno Deadroos Sube a nivel 14 Perfecto Slacking Slacking Tipo Psíquico No, no, no ¿Qué estoy hablando? Ese es Slacking No, Slacking Es tipo normal A ver No, es que también Me da miedo El Slacking No lo puedo creer Lo voy a dejar Lo voy a dejar en pista Porque tengo Golpe Roca De verdad Pienso Y espero Voy a usar Golpe Roca Sí, voy a usar Golpe Roca Lo voy a pegar Super eficaz Bájale la defensa Por lo que más quieras Bájale la defensa Le bajo la defensa Perfecto, perfecto No me venas con un ataque Tipo eléctrico Ni planta, por favor Conmigo veneno No me va a quitar No me va a quitar mucho No me envenenes No me envenenes Por ¿Por qué me tienes que envenenar? No me lo creo De verdad Voy contra Golpe Roca Al diablo todo Le quito porquería Y eso que le voy a dejar La defensa Esta defensa A menos uno Y le quito ese Estallido No, es tipo Es tipo fuego Voy a quitar una porquería Es que de verdad Me envenena De verdad Voy a cambiar Voy a cambiar Voy a cambiar a Kyo Si Vamos Kyo Vamos Yo sé que te puedes Estallido Me va a quitar porquería No es eficaz Aparte Si me quito una porquería No me quita mucho Bien, bien Voy a ir con Rueda Fuego O Hiper Colmillo También puede ser ¿Cuánta ¿Cuánta potencia tiene? Hiper Colmillo tiene 80 Y Rueda Fuego tiene 60 Pero es que la precisión No, es que no le quiero fallar Voy a jugar Hiper Colmillo Dale, dale Hiper Colmillo No lo fallo Bien Es que no No me lo llevo a cargar Va a usar Conmigo veneno No me envenenes Por favor Por lo que más quieres No me envenenes Perfecto No, es que va a usar La porquería esta La Si va a usar Restaurar todo Lo sabía Lo sabía Es que Era obvio Que iba a usar Restaurar todo Hiper Colmillo Sácale crítico Por favor Sácale crítico Pero igual De uno más De uno más Lo mato Bien Se murió el Slaking Le gané A Rocco No me lo puedo creer De verdad De verdad El inicio fue bastante malo Saqué a A Darkcito Contra Contra Solucario Que era Tipo lucha Y aparte Diría movimientos físicos Es que no De verdad Pensé que A ver Dead Roots Quiere aprender Movimiento Dice A ver Vamos a ver Que movimiento Quiere aprender Látigo No Látigo Es una porquería Movimiento No 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 aprendes Látigo No hace tan complicado Este líder de gimnasio La verdad Uff Qué vergüenza Perder contra alguien Que no tiene Ni una sola medalla De gimnasio Pero es lo que hay Tú has combatido bien Y yo no tanto Y punto Según el reglamento De la liga Pokémon Tengo que darte La medalla de gimnasio Porque has batido al líder O sea A mí Aquí tienes la medalla Lignito De la liga Pokémon Targa recibido La medalla de lignito Y tenemos la primera medalla De la región De Sino Perfecto Con la medalla de lignito Tus Pokémon Podrán utilizar Movimiento Oculto Golpe de roca Fuera de combate Debería darte También esto MT76 A ver Qué me da Contiene movimiento Trampa rocas Trampa rocas Ok Bueno Es un movimiento Que inflige daño A los enemigos Que entran en combate Con este MT Puedes enseñar un movimiento A un Pokémon Recuerda que las MT Se rompen Cuando las usas Piénsate bien Si quieres Que algún Pokémon Aprenda un movimiento Bueno Esa MT Tampoco es que me sirva Un montón La verdad Oye El veneno El veneno El veneno Se me olvida Se me olvida No me lo creo No quiero que muera Este No quiero que muera Tetrus Cuánto Cuánta vida tiene Tiene 23 Llego Si llego Al centro Llego al centro Llego al centro No te mueras Tetrus Tet No te mueras Bien Llego al centro Uff Pensé que se moría A ver Hola Te des la bienvenida Ahora Si Si Curo No estuvo tan complicada Pero igual En mi inicio Si fue malo La verdad Es que no me ha sacado Pokémon tan jodidos Pero igual Ahora si Nos vamos Pero A donde nos vamos Esa es la pregunta A donde nos vamos ahora Supongo que Tenemos que ir A la siguiente ciudad A por la siguiente medalla Vamos a consultar El mapita Vamos a ver El mapa Eh Ciudad Corazón Eh Ciudad Betusta Pueblo Aromaflor No se Para donde me tengo que ir Bueno Ahora mismo Puede ir solamente Para arriba No Eh Ah Voy a comprar Pokebar Voy a comprar Pokebar Y Repelentes También Si es que Tengo Para comprar Repelentes A ver Vamos a ver Quiero vender Algo También Quiero ver Si tengo Algo Para vender Aquí A ver Eh La roca lluvia No se si me servirá No lo creo Eh Voy a venderla Si Bueno Al menos Eh Colmillo agudo Puede que nos sirva E Incienso floral 4.800 Por el incienso Si lo vamos a vender No creo que me sirva El incienso Eh Voy a comprar Pokeballs Solamente Tengo 5 Voy a comprar Unas 10 Tal y como Me lo recomendaron Eh Para un Para el lado Normal Voy a comprar Repelente Voy a comprar Eh Unos Cuantos 5 5 10 También No Voy a comprar 5 Nada más 5 Repelentes A ver si nos vamos Camino Vamos hacia arriba Eh Para arriba Para arriba Podía irme Creo Si Si Para arriba Estaba la Ruta 207 Bueno Ojo aquí Eh Eh Primero Pokémon De ruta La verdad Eh Ya tengo 4 Pokémon En mi equipo Lo cual Me viene Perfecto Pero Igual Viene Bastante Bien Capturar Uno Eh Voy a ver Voy a ver A quien Puedo poner Primero Eh Voy a poner A Genos Así Que Ahora Si Primero Pokémon De ruta Que Vamos a ver Cual Es Eh Un Charmeleon Charmeleon Es Que Si Charmeleon Puede 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 Pero Lo mal Es Que Está Nivel 7 Yo Creo Que Lo Mata De Este Cola Veneno No Lo Sé Un poco Cola Veneno No Puedo Hacer Otra Cosa Cola Veneno No Lo Mates No Lo Mates Mates Tampoco Lo Envenenes Bien No Lo Mato Acupresión Que Va Ser Acupresión A ver Ata Que A ver Con El Cola Veneno Le He Quitado Más De La Mitad No Voy A Poder Quedarle Otro Col Veneno Más Lo Voy A Matar Si Es Que Lo Voy A Matar Vamos A Ver Pokeballs Puedo Atraparla Así Vamos A Ver Si Se Captura Nada Eh Pokeball Otro Pokeball Vamos Atrápate Quiento Plata En serio No Atrápate Atrápate Eh Voy a usar La Superball Voy a usar La Superball Vamos Tienes que Atraparte Charmeleon Vamos Una Dos Tres Y Se Capturó Charmeleon Perfecto Es Que Estoy Teniendo Una Suerte Una Suerte Bendita De Verdad He Tenido Demasiada Suerte Primero El El Primero El Salamis Ahora Este Charmeleon Que Puede Ser Un Futuro Charizard Por Supuesto Por Que No Voy A Ponerle Un Mote De 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 Mis Suscriptores Que Me Ha Estado Siguiendo En Varios Videos Voy A Ponerle Kai Así Que No No Casi Se Pongo Kai Y Ahora Si Vamos A Ponerle Kai Y Ya Tenemos A Este Charmeleon En Nuestro Equipo Ahora Voy A Curar Vamos Rápido A Curar Es Que Perfecto De Verdad He Estaba Teniendo Bastante Suerte La Verdad Nunca Pensé Haber Tenía Nunca Pensé Tener Tanta Suerte En Mi Vida De Verdad Nunca Pensé A Ver Por Donde Tengo Que Ir Ahora Voy A Un Repelente Ya No Puedo Capturar Nada En Esta Ruta Voy A Un Repelente A Ver Hola No hay nada Por aquí Parte Verde No No me sirve Parte Verde A ver Tú Que me Dices Esa Cuesta Es algo Resbaladiza Necesitarás Una bici Para subirla No tienes Ninguna Puedes Hacerte Comuna En la Tienda De Bicis De Ciudad Betusta Pero Como voy A Ciudad Betusta ¿Dónde Me Tengo Que Ir No Sé De De Repelente De 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 Perfecto Bueno Vamos No Pelea Eh Voy a Dar Tenemos La Medalla De Gimnasio Eh El Siguiente Gimnasio Que Reparte Medallas Es El De Ciudad Betusta ¿No? Pues El Caso Es Que Me Fue A Ruta 207 Y Resulta Que Sin Bici De Ahí No Pasas Pero Mira Me Metí En Algunos Combates Y Tampoco Perdí El Tiempo Ahora Me Voy A Ciudad Jubilio Siguiente Parada Siguiente Parada Pedallita De Girassio Betusta 10 Segundos Para Mi Despegue 9 Pero ¿Quién Tiene Tiempo Para Andar Con Cuentas Atrás Que Va Disparado Como Vale El Chaval A Ver Por Aquí Nos Vamos No Se Habría Peleado Con Este No Me Acuerdo Yo Que No Vamos A Sortear Vamos Esquivar Esta Roca Ahora Si Puedo Usar Golpe Roca Ahora Si Perfecto Vamos A Ir Por Aquí Puerta Pirita No Es Es Misma Ruta Así Que No Aquí Un Objeto Vamos A ver Que Hay Aquí Para Arriba Vamos A ver Lenguetazo Bueno Lenguetazo Tampoco Es Que Sea Un Movimiento Un Combust Bueno No No Puedo Capturarlo Ya No Puedo Capturar Nada Aquí Vamos A Golpe Roca Aquí Combate Combate Por Aquí Casi 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 Nos Ve Casi Nos Ve A ver Otro Objeto Tabla Cielo Con Liberse Fue Crear Sus Fragmentos Formaron Esta Tabla Talga Puesta Tabla Cielo Creo que Es Una De Las Tablas De Arceus Si No Me Equivoco Starling No 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 voy A Pelear No Sé Para Donde Me Tengo Que Ir Para Aquí No Puedo Avanzar No Para Acá No Puedo Avanzar ¿Dónde Tengo Que Irme Ah Ya Me Acordé Que Hay Un Camino Hacia Arriba En Ciudad En Ciudad Jubilio Así Que Supongo Por Ahí Tenemos Que Irnos Si Voy A Regresar No Me Acuerdo De Nada De Aquí Si He Combatido Contra Estos O No Bueno No Voy Por Aquí Si Contra Este De Aquí No He Combatido No Quiero Combatir Vámonos 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 Bueno Estamos En Ciudad Jubilio Y Si Oh ¿Qué Es Esto Pelea Cerval Dice Ah Dark Tienes el don De la oportunidad Estos villanos Están Diciendo tonterías Escandalosas Y no puedo Soportarlo Enseñales Buenos Modales Por favor Enigmático Dice Oh Profesor Pokémon ¿Por qué Lo pone Todo tan Difícil? Nos dirigimos A usted Exclusivamente Como Hombres De Negocios Solo Le pedimos Que nos Facilite Los Resultados De Sus Investigaciones A Cambio Nos Nos Comprometemos A no Causarle Un Daño Atrozos O Dilante Dice Maya Dark Vamos a unir Vamos a unir Fuerzas Para darles Una lección A estos Canarias Dice Bueno Si, si Que va a haber Pelea Vamos a ver Que nos Sacan Esos son Del equipo Galaxia No? Si Del team Galaxia Vamos a ver Que Pachirisu Y Gastly Bueno Tampoco No es Que sean Pokémon Realmente Fuertes Sacamos A Genos Y va a sacar A Bueno Maya Sacar Un No No Pass A ver Creo que De un Cola Veneno Puedo Matar Al Pachirisu Cuando sea A ver Genos Cola Venening A ver Al Pachirisu A ver Cuanto le Quita Es que No se Lo voy a Cargar Mega Cuerno Bueno No me quita Tanto No me quita Tanto Bien 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 Bola Hielo Pero Porque A mi Porque No Atacas Al Otro No entiendo Está Ahí Psicoataque Para quien Dime Que le Vas Al Gastly Perfecto Psicoataque Lo va a dejar Fuera La Va a pegar Super Enficaz Bien Nose Pass Bien No No me Quejo De tenerte Como Compañero De verdad Bueno No me Quejo De tener Como Compañera Maya Ya que Ese No Pass Me Ha Salvado La Vida Bueno No Tanto Así Pero Igual Otro Cola Veneno Y Esta Muerte Se Pachirisu Así Que Adiós Pachi Listo Le ganamos Esos Esos Tipos Del King Galaxia Y Genos Sube Al Nivel 14 Perfecto También No No nos dejáis Alternativa Pero por esta vez Nos retiramos Dicen El equipo Galaxia Es benévolo Por eso Nos vamos Bien que se van Porque Hacemos Hacemos partido De verdad Ese par Se hacen llamar El equipo Galaxia Ese par De Ese par De hijos De A ver Cuando los Pokémon Evolucionan Parecen liberar Algún tipo De energía Sin embargo Creo que Es una energía Mística Que no podemos Controlar Pero parece Que el equipo Galaxia Está buscando La forma De usarla En cualquier Caso Te felicito Dark Combates Muy bien No pues Pues gracias Ahora que he visto Como os Conmenetráis En el combate Sé que tomé La decisión Correcta Al confiarte Una Pokédex Ahora Pues observar Pensé que era Maya La que nos Estaba hablando Es que Maya Está al frente Bueno Maya Dice No sé Si lo sabes Dark El profesor También estudia La evolución De los Pokémon Según Sus Investigaciones La esencia Del 90% De los Pokémon Está ligada De alguna manera A la evolución Algunos Pokémon Deben De sufrir Evoluciones Asombrosas Otro motivo Para seguir Trabajando En nuestro Pokédex Dark Y Se van Quien viene Dice Oh Eso ha estado Muy bien Pero que Muy bien Excelente Oh Perdona Que no me he Presentado Soy de JubiloTV Quiero darte Una cosa Por permitirme Ver este Combate Tan emocionante Una Caja Corazón En serie Para que Me sirve Eso Dark Puesto Caja Corazón En la bolsilla Objeto Clave En esta Caja Corazón Encontrarás Un montón De accesorios Y fondos Viste Tus Pokémon Verás Como Aumenta Su atractivo Además La cadena De TV Contraciones A los Visitantes Para que Vistan A sus Pokémon Y hasta Se pueden Ganar Premios Pásate Por los Estudios De Televisión O No sé De que Me va a Servir Dislazar A los Pokémon Pero bueno Lo voy a Dejar Hasta aquí Ya saben Que Si les Gusta Esta Serie Denle Like Compartan Suscribanse A mi Canal Activen La Campana Para recibir Notificaciones De Los Videos Que Vaya Subiendo Y Bueno Esto Sería Todo Por Este Video Hasta La Proxima